Hola hermosas, mi nombre es Renata Reluz y bienvenidos a este nuestro nuevo video El día de hoy voy a hacer algo diferente, es algo que honestamente nunca pensé hacer un video respecto a este tema Es algo que no es que me avergüence, pero wow, me trae muchísimos buenos recuerdos Dentro de una caja tengo recuerdos específicos de Adamo Durante la época en que Adamo comenzó a triunfar, que era 2009, 2010 No estoy muy segura, me hice fan de ellos, sin saber honestamente que eran peruanos al inicio Porque me acuerdo que vi su video sin miedo en MTV, dije wow, me gusta mucho esa canción, me gusta su actitud en el video, sabes Busqué en internet y para sorpresa mía, eran peruanos y dije, oh por Dios, no puedo creer que una banda así Uno es en MTV, dos sean tan chibolos y tres sean peruanos, wow Dios mío, nunca pensé hacer ese video, ah Todo es que creo que a la semana de edreso se presentaron en Plaza San Miguel Lo cual fue todo un desastre completo porque hubo mucha gente, hubieron muchos disturbios y al final se canceló Mi ilusión por querer conocer a Adamo en persona fue un fiasco completo Pero a pesar de ello, una semana o dos semanas después, o tres fácil, la verdad no me acuerdo muy bien porque fue hace mucho tiempo Se presentaron en la discoteca, o sea, sufrí mucho Ay, un avión Sufrí mucho porque como era una discoteca y en ese tiempo yo era menor de edad pensé que no podía ingresar Pero resulta que sí, los chicos habían organizado todo como para que puedan ir cualquier tipo de persona, o sea, sean menores o mayores de edad El punto es que cuando me enteré de que existía ese evento, me compré el disco original y mi objetivo solamente era que lo firmaran Estaba muy ilusionada Solamente me salían dos canciones, creo, del disco y eso Pero me obsesioné mucho con ellos y pues bien, ahora les voy a presentar una caja que he guardado hace como unos tres años, cuatro años En la tengo colocadas todas, 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 todas las cosas de Adamo Si alguien está viendo este video y ha sido fan de Adamo, de ley tiene que haberme visto en alguno de sus conciertos Porque honestamente creo que me fui a todos los conciertos posibles aquí en Lima para ver a Adamo Me siento tan fan en estos momentos Pero ya no existe Adamo Pero bueno, está, perdón por gritarme, me exalté Le voy a mostrar las cosas que tengo, las cosas que guardé Honestamente no sabía qué hacer con todo eso porque son recuerdos, ¿saben? Son cosas que estuve conllevando en mi adolescencia Y son bonitos recuerdos Bueno, ya Ay Dios mío, no puedo creerlo Si más que sí se los voy a ir mostrando, ¿ok? Bien, como les conté, yo iba mucho a los... Voy a buscar esto Ok Yo iba mucho a los conciertos de Adamo Entonces trataba de alguna u otra forma En esos tiempos tenía pelo, ¿ok? Para que no se vea menos anormal Y trataba de alguna u otra forma sorprenderlos A pesar de que quizás no me vean porque uno era muy chiquita Y dos, era muy chiquita Trataba de hacer cosas nuevas que quizás les llame al menos la atención Y pues bien, les voy a mostrar algunas de esas cosas Primero les voy a mostrar la serie de polos que tengo de Adamo Están guardados Espero que no hongueados, pero bueno Dios Algunos los hice yo Por ejemplo, este de aquí lo hice yo Wow, está súper mega ultra amarillo Y es porque dije que tengo como 3 o 4 años Ok Ese es este En la presentación que hicieron de Catch Me O Atrápame Acá decía Siento que caigo Este logo de aquí lo crearon ellos Y es el símbolo de la Armada Amber Sí, yo misma hice cada detalle de este polo Luego acá atrás Dice Catch Me Es una canción que ellos hicieron Ah, y puse acá nerd Porque significaban Nicolás, Esio, Renzo y Diego Dios mío, que antiguo este polo Ya no gustan estas cosas por si acaso, pero lo voy a notar Luego hice este DVD Lanzaron una canción que se llamaba Don't Stop the Party Y pues sí, yo quería que no parara la fiesta Ahí dice Don't Stop the Party Let's go Y bueno, acá nuevamente el símbolo Y acá Armada Amber Porque antes había un fan club de Adamo Que se llamaba Adamo Pasión O sea, esto es súper mega ultra antiguo Para la gente que quizás no tiene que ver con Adamo Dirán Adamo Pasión Pero después modificaron el nombre Y nos llamamos la Armada Amber Y me encantaba muchísimo eso Me tenía como una guerrera Este de aquí me lo mandé a estampar Fue cuando cumplí 15 años No sé que tengo 22 Fue una presentación de ellos Sí, yo lo mandé a estampar Y atrás tengo la firma de todos ellos ¡Wow! ¡Ay! Había olvidado este polo Adamo sacó una serie de polos Simbolizándose obviamente ellos Y eran súper cool, ya Y yo me compré este de acá Bueno, me compré otro también Que lo tengo ahí Ese sí lo uso de vez en cuando Pero wow Este de acá ¡Ay! Ojalá tenga por ahí alguna vez uno O sea, alguien de Adamo ve esto Y me quiere vender uno de esos polos Sería cool porque me encanta el diseño Este de aquí Acá está el logo Acá dice Amber Y por ahí están los símbolos Que cada uno representa Y bueno Acá está la firma de ellos Por eso nunca más me lo voy a poner Porque dije No, güey Tiene su firma, ¿sabes? Tiene su firma No me lo pongo, ¿ok? Este polo ¡Wow! Este polo en serio es muy, muy, muy antiguo Es cuando me fui a ver a Adamo Por primera vez en la discoteca Bosé Como les dije hace rato Era la presentación oficial de su disco Sin miedo Y pues bien Vendían este polo En serio Hasta ahora capaz me queda grande ya Ahí dice Adamo Súper simple El primer polo que tuve Me lo firmaron Ahí dice Producto oficial Adamo ¡2009! ¡Oh my God! ¡2009! Ya ven que sí es muy antiguo todo esto ¡Ah, mira! Y me compré este también Súper fan del Adamo Del Adamo súper fan Este también Bien Ahí paramos con el tema de los polos Yo les voy a mostrar cosas Súper de fan Eh... ¡Ah! No sé qué decir Porque son cosas Que en serio Me esforcé mucho Por juntarlas Por hacerlas Y solamente era Para que ellos lo vieran Y digan ¡Wow! En serio Ella es una súper mega otra fan Y sí Lo era en serio Bueno Ahora les voy a mostrar Algunas colecciones Que hice de Adamo Esto es algo No oficial Porque o sea Algunos polos Sí eran oficiales Pero decidí hacer Como una especie De álbumes Donde yo guardaba fotos Que ellos subían A las redes sociales En esos tiempos Yo no era muy activa Con las redes sociales En esos tiempos Las redes sociales No eran algo Que todo mundo Supiese usar Pero subían fotos Constantemente A MySpace Creo que ese es el primero Porque aparece al inicio Partes del video De Sin Miedo ¡Wow! ¡Qué lo que está! ¡Ven! En serio Invertí mucho dinero En esto Sin querer Pero bueno En fin Pues bien ¡Ah! Decidí hacer como álbum En donde colocaba Todas las imágenes De Adamo Acá está Ese es el video Que les comenté Sin miedo Fue el primero que vi Literal Es como que Rincito Todo bueno Es ¡Wow! 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 Muchachos Cuando eran Meninos Cuando eran pequeñitos Bien tiernos ellos Bien tiernos Hay un vierno Como siempre Estaba en el Fotogénico En las fotos Con Tongo Con Valor García ¡Wow! En serio Tengo muchas De esas cosas Fotos A ver Estas fotos Datan del 2009 O sea Acá todo es 2009 2009 Joder Estaba muy Muy temprada Este muchacho En serio Amaba Rensomenebra De amor Este chico Me va a poder Todo el mundo ¿Sabe? Y Este es uno De Dos, tres, cuatro De cinco Este es uno De cinco No se rían ya Pero para que la cosa No sea más freaky Más obsesiva Hice todos estos cuadernos Sobre Adamo Hay dos, cuatro Cuatro, cinco cuadernos Que escribí Sobre Adamo Supuestamente Cada uno Va a ser para un año Pero la verdad Hasta de donde yo recuerde No terminaron los cuadernos Se los voy a mostrar ¿Vale? Es el primer cuaderno Que dice Se cayeron cosas Pero ahí está Este es el primer cuaderno Que dice Este es un póster Que vino obviamente De una revista Que se llama Zona Joven Que aún sigue en circulación O sea Esto es hablando del 2009 Imagínense Para que se vea Un poco más Original Diferente Se me ocurrió Escribir Como fondo Adamo Literal Bueno ya está Un poco antiguo ¿Sabes? Pero dice Adamo 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 Dice Esio Renzo Diego Nicolás Bueno Empecé colocando Una mini biografía De cada uno Empecé con Esio Y bueno Ah y su firma Obviamente No me falsificaba Yo andaba A todos lados Con los pinchos cuadernos Para que me lo firmen Bueno Esio Nicolás Renzo Nebremon Echicum A todo el mundo Listo Diego Y bueno Y acá Adamo La primera presentación A la que fui Que es Sin Miedo Y ahí está Abajo La entrada Y luego Aparecí esta oportunidad De ir a ver a Adamo En un encuentro Pro universitario De la UPC No sé que yo iba En tercero o secundario Pero igual yo iba Para mí era la invitación Y que genial Se sale el disco Presentaciones Más presentaciones Por aquí Fue una firma autógrafos En el 2009 Mega Plaza Esta soy yo Cuando era más chiquitita Esta es Nicolás En la firma autógrafos Siempre son Un mega ultra rápido Es como que Literal Foto chao Listo Esta si salgo Con la cara de apurar En las fotos Pero fui feliz Llevé mi guitarra Esto que está por aquí Es mi guitarra Me la firmaron Fui feliz Parte mil Esto no acaba ahí Este es un pioner Muy grande Con muchas Muchas revistas En donde aparecía Adam Voy a mostrar un poco ¿Vale? Porque es muchísisísimo Esto es tan antiguo Que literal Miren la bolsa Del periódico Adiós bolsa Un alóco Los muchachos Ahí de cabeza Se vi muerto Porque miren Al pobre Renzo Ya estaba desmayado Esto Recuerden su nombre Adam Momento de euforia Locura Emoción Porque ellos Se habían hecho Una propaganda Con Claro Y Coca-Cola En donde En donde Sacabas una chapita Y podías canjear Como que minutos O Wow Mentimos esto Minutos o mensajes Entonces Yo en mi acto delictivo De euforia Emoción De ver a los muchachos En algo tan importante Como Claro Y Coca-Cola Me arranqué Esto de aquí De una tienda Yo feliz Yo feliz Cometí estos actos Delictivos Por estos chicos Tengo muchas Trozos De periódicos Periódicos Completos O sea Literal Fuera del garage Porque así empezaron Periódicos Completos Y me sentía Muy Muy orgullosa De que estos Cuatro chicos Bueno Luego tres Salgan en los periódicos Al inicio Eran nombrados Casualmente En las revistas Escribían mal La palabra Adamo Me enfurecía mucho Con ese medio O lugar Donde escribían Adamo con una sola M Porque Adamo con una sola M Significa algo completamente Diferente a Adamo con dos M Le cambiaban el nombre A Esio Le ponían Esio Con doble Z Etcétera Luego verlos En las portadas Como primicia En propaganda Tan importantes Fue una sensación Super mega ultra Increíble Es loco Es increíble Adamo Cuatro años de mi vida Me enseñaron muchas cosas Y una de ellas Es a creer en tus sueños A luchar por ellos A tomar cada oportunidad Y sobre todo A disfrutarlo Sabes Lamentablemente Tengo cierto No rencor Pero tengo cierto No sé qué Con Adamo en general Al final solamente fueron tres Esio Diego y Renzo Porque yo esperé Que existiera un concierto final No sé si todas las personas Que hayan seguido a Adamo Como yo Esperaban eso Yo sabía que Adamo ya se había desintegrado Yo sabía que las cosas ya no eran igual Su último disco Amber Fue algo completamente diferente A lo que ellos presentaron Cuando fue sin miedo Me costó mucho Acostumbrarme a ese Nuevo estilo de música Lo hice Y se separan pues La burla Yo quería eso Yo quería un último concierto Quería disfrutarlos A los tres juntos Quería hacer esas locuras Que yo hacía por ellos Lamentablemente no se pudo El último concierto Lo realizaron al interior del país Y ahí quedó Adiós a Junto con mi corazón Dale like Si no esperabas Este tipo de cosas De parte mía Por tres chicos Súper hetero todo Eso sería todo por el video Y espero que les haya gustado Es un momento melancólico Es un video Súper inesperado Porque no lo planeé Simplemente sucedió No se olviden que en la parte de abajo Se encontrarán todas mis redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Y Snapchat Para que vayan y me sigan Es completamente gratis Probablemente suba una foto con ellos Después de que haya subido este video Wow Como pasa el tiempo Como evolucionamos las personas Y por favor Por favor Por favor En serio Por favor No se olviden sonreír Que de verdad De verdad De verdad De verdad Se ven muy 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 Hermosa ¿Sí? Adiós Comenten Comenten ¿Qué tan inesperado es esto para ustedes? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? ¿Conocían a Adamo?